hora intermedia nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran al principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno o jesús que en tu cruz ha demostrado tu gran amor tu gran misericordia y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora y al llegar a la tarde de la vida en gozo eterno el padre nos acoja gracias padre a ti porque nos llamas a jesús que en su sangre nos redime y al espíritu santo luz y guía de este pueblo que al cielo se dirige amén antífona si me amáis guardaréis mis mandatos dice el señor del salmo 118 mira mi abatimiento y líbrame porque no olvido tu voluntad defiende mi causa y rescatame con tu promesa dame vida la injusticia está lejos de los la justicia está lejos de los malvados que no buscan tus leyes grande es tu ternura señor con tus mandamientos dame vida muchos son los enemigos que me persiguen pero yo no me aparto de tus preceptos viendo a los renegados sentía indignación porque no guardan tus mandatos mira como amo tus decretos señor por tu misericordia dame vida el compendio de tu palabra es la verdad y tus justos juicios son eternos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si me amáis guardaréis mis mandatos dice el señor que el señor te bendiga y veas la paz todos los días de tu vida salmo 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerá del fruto de tu trabajo será dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que vean la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida de tu vida que veas a los hijos de tu vida que veas a los hijos de tus hijos pasa israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el señor te bendiga y vean la paz todos los días de tu vida el señor peleará a tu favor salmo 128 cuanta guerra me han hecho desde mi juventud que lo diga israel cuanta guerra me han hecho desde mi juventud pero no pudieron conmigo sobre mis espaldas metieron el arado y alargaron los surcos pero el señor que es justo rompió las coyundas de los malvados retrocedan avergonzados los que odian acción sean como la hierba del tejado que se seca en nadie la ciega que no llena la mano del cegador ni la abrazada del que agavilla ni le dicen los que pasan que el señor te bendiga os bendecimos en el nombre del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor peleará a tu favor lectura tomada del libro de isaías tañer para el señor que hizo proezas anunciarlas a toda la tierra grita jubilosos habitantes de sión que grande es en medio de ti el santo de israel la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan oremos dios todopoderoso y eterno en este día en que tu hijo único fue presentado en el templo con un cuerpo como el nuestro te pedimos dos consejas a nosotros poder ser presentados ante ti plenamente renovados en nuestro espíritu por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios louis y Gracias.